Por aquí voy despechado, sirvando un pasaje triste que la canta Alfredo Parra Llevo una botella llena y la otra media arra Voy a pie porque mi mula se panto y me dio un caidón Me hizo quebrar la guitarra, dejenla quieta, no joda por ahí cualquiera la amarra Voy a olvidar a esas mujeres, hoy canto hasta que me extrañe como lo hace la chicharra Aunque no vale la pena sufrir por esa cacharra Ella es camada pa' ti, ya la rilla de un camino cualquiera pasa y la agarra Es como vos de ganar, aunque la pise se empada Mañana me voy pa'l pueblo, me verán en la cantina, por culpa las achaparras Lloran, tapan una pena el costado de la barra Es que no puedo olvidar las caricias y las besas que me dieron por catarra Una noche cuando estaba cantando, dorme en la amarra Ella le dice a la gente que soy el mejor alumno, que le ha rayado su pizarra Y que jamás me le esfuerzo porque me tiene en su garra Yo sé que hay muchas mujeres que andan por aquí deseando salir conmigo de farra Y yo chantaba dolando el compadre sabón de piarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!